No lamentes que la vez no he conocido Que espero que no haya dolor dentro de tu corazón Vaya Dios mío, venga esperando a la Guadalupe con tú Y espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no lamentes de no haberme conocido Y espero que no haya dolor dentro de tu corazón Porque el frío se cae en pedazos Voy a far away from you Voy a far away from you Un, dos, tres, cuatro Y espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no haya sido así, así desde el comienzo Y espero que no haya dolor dentro de tu corazón Vaya Dios mío, venga esperando a la Guadalupe con tú ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Luciano! ¡Gracias! ¡Gracias!